Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación a participar en esta ponencia sobre el tema de los cambios en la normativa de exportación de espárragos frescos hacia todo destino. Básicamente, resumiendo un poco esto, entendamos que en un principio, antes de la pandemia, incluso en el 2019, a inicio de 2019, todavía hasta ese entonces no se regulaba el espárrago de manera fitosanitaria, ¿no? Básicamente por los países de la Unión Europea, y bueno, como ustedes se enteran también en el tema de Estados Unidos, todavía a ese entonces todavía se estaba fumigando los espárragos como el muro de metilo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos tenido que trabajar, justo con el sector privado, es incluso hacer las actualizaciones de procedimientos, trabajar en lo que es una certificación fitosanitaria, incluso prepararlos también para lo que es el proceso de certificación, en base a los lugares de producción, ¿no? Que son los campos donde se cultiva este producto, en el caso de espárrago, certificar unas plantas de procesadoras de este producto, y también empezar a certificar fitosanitariamente los envíos, ¿no? Esto nos ha tomado mucho trabajo, esto ha venido a realizarnos en realidad desde el final del 2018, hemos entrado al 2019, bueno, ustedes sabrán que en el 2020 y el 2021 prácticamente hubo un tema de pandemia, por lo cual ha sido un poco difícil, pero igual no en sí hemos paralizado esto, hemos seguido trabajando mucho con el tema de esta certificación, y ahorita en este año 2022 seguimos todavía trabajando mucho para evitar algunos inconvenientes con el tema más que nada de las plagas que se presentan en el producto, ¿no? De exportación. Y del mismo modo venimos negociando, mejorar la gestión de acceso con Estados Unidos, ¿sí? Con el fin de salir ya de la fumigación mandatoria, ¿no? Con el que es con el bromuro de metilo en destino. Bien, entonces, básicamente lo que yo voy a hablar un poco en base al tema de la normativa de exportación de espárrago, es sobre la distribución principalmente del cultivo, ¿no? En qué regiones son las que se siembran o se producen, sobre el tema del registro de un productor, ¿no? Que en caso de que un productor quiera certificar su campo, previamente tiene que estar registrado ante el SENASA. Un poco del sistema de producción que se maneja sobre el tema del espárrago y en qué momento se da la certificación a nivel de campo, ¿no? Y en el tema de la empacadora también. Y ahí vemos el tema de lo que es la certificación fitosanitaria en lugar de producción. Vemos un poco de lo que es la certificación fitosanitaria también en las plantas empacadoras. Vemos la certificación fitosanitaria también en los envíos. Y bueno, también el tema del tránsito del lugar de producción hacia una empacadora, ¿no? O sea, de un lugar de producción certificado por SENASA hacia una planta empacadora certificada y autorizada por el SENASA también. Vamos a hablar un poco de lo que es la distribución del cultivo, ¿no? ¿En qué regiones son las que manejan el espárrago en sí, ¿no? Ya estos bienes trabajados de años y ustedes podrán saber que, bueno, en las principales regiones están La Libertad y, bueno, Ica también, ¿no? Pero también se encuentra el espárrago, este, se produce también en la zona de Lambayeque, se produce en la zona de Ancash, en Lima, tenemos en el sur, ¿no? En Cañete, también como el norte chico, en Barranca principalmente, en la zona de Barranca. Y también tenemos unas pequeñas hectáreas en la zona de Arequipo, ¿no? Principalmente, si hablamos de data, en el 2021 tenemos certificados más de 1.200 hectáreas ahí en la zona de Ancash, en la zona de Arequipa, alrededor más o menos de 20, 21, 21 hectáreas. En Ica tenemos más de 7.000 hectáreas certificadas. En La Libertad hablamos de 6.000, incluso un poco más, todavía más de 6.000 hectáreas en La Libertad. En Lambayeque hablamos de algo de 4.000, 4.200 hectáreas. Y finalmente, Lima, alrededor de 1.300, 1.200 hectáreas. ¿Sí? Hablo de la data en sí, de las hectáreas que están certificadas por el SENASA, ¿no? Ahora, nosotros desde la normativa, como ya todos los países prácticamente están exigiendo lo que es la certificación, fitosanitaria tenemos que certificar para exportar, tenemos que certificar todos estos lugares de producción, ¿no? Los usuarios tienen que hacer su solicitud y, bueno, eso es algo que voy a explicar igual más adelante, ¿no? Con mayor detenimiento. Si hablamos de empacadoras en el tema de la distribución, para el 2021 se contaba con alrededor de 43 empacadoras, distribuidas en todas las regiones. En Ancash había 12, hay 12 empacadoras, perdón. En Nica se encuentra 21 empacadoras, en La Libertad 15, en Lambayeque tenemos 3, a nivel de Lima Callao tenemos 2 y, bueno, ese es el total, sería alrededor de 43 hasta la campaña del 2021. Para empezar, cuando un productor quiere certificar su lugar de producción ante el SENASA, primero tiene que contar con un registro del productor, ¿sí? Eso es lo que se basa en las normas, ¿no? La norma que tenemos nosotros ahorita actual en nuestro procedimiento unificado de exportación vegetal. Este registro de productor es gratuito, no tiene ningún costo, ¿sí? Esto se realiza a través de mesa de partes de cada centro de trámite documentario en la jurisdicción donde se encuentra su lugar de producción, ¿sí? Entiéndase de que esto es gratuito, no va a tener ningún costo y, bueno, tenemos más de 1.500 oficinas descentralizadas, ¿sí? En las 25 o, bueno, 24 regiones, ¿no? El Perú. Entonces, ustedes pueden tranquilamente buscar un SENASA dentro de su jurisdicción y solicitar el registro de su campo, ¿no? Para obtener su código de productor. Entonces, básicamente, ¿qué consiste este, esta obtención del código de productor, ¿no? Básicamente, que ustedes hagan una declaración jurada de los registros del lugar de producción. ¿Qué es lo que tiene su campo? Básicamente, ¿no? Hay que, también se va a GPCR, se va a a mapear, ¿no? Va a tener que poner sus datos, ¿no? Datos del productor, datos del lugar de producción, qué variedad es la que tienen, qué año es en el que han sembrado ese espárrago, ¿no? ¿Con qué tipo de propagación lo manejan? Se siguen plantines, o a veces algunos manejan en coronas, ¿no? Y una vez que registren esta información ante el centro de trámite documentario de su jurisdicción, lo que va a hacer el personal de SENASA es ingresarlo al sistema, ¿sí? Van a ingresar al sistema y ustedes automáticamente van a obtener un código. Entonces, es el código de productor, que le va a servir previo a la solicitud para la certificación del lugar de producción. Entonces, el código está basado ya, este, según las numeraciones, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, tenemos el código de productor 016-372-5207. Los tres primeros números hacen mención a la región, que ya está codificado. Los cinco números siguientes hacen mención al productor, ¿sí? Que ya cada productor tiene un registro único, ¿sí? Y los últimos dos dígitos hacen mención al número de lugar de producción. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, al tener 016-372-5207, quiere decir que este productor tiene siete, hasta ese entonces tiene siete lugares de producción, ¿sí? O sea, siete campos, en otras palabras, para entenderlo de manera más, este, más coloquial. Siete lugares de producción, siete campos que están separados, que no están juntos, ¿sí? Porque un lugar de producción tiene que tener la misma condición fitosanitaria o el mismo manejo fitosanitario que se da en ese campo, por lo que entonces entendemos que son campos separados, no necesariamente tienen el mismo manejo, ¿sí? Puede ser que tengan diferentes crecimientos, incluso, ¿no? Crecimiento o esta etapa del cultivo diferente, ¿no? Entonces, con esto ya ustedes pueden obtener este código productor, ¿no? Cuando ya el personal se lo registra, y con esto ya pueden hacer su solicitud para lo que es la certificación del lugar de producción, ¿sí? Acá, como pueden ver, a la derecha es un, es el formato que usan para la declaración jurada, ¿sí? Para el registro de un lugar de producción, y en ese momento, en ese entonces ustedes van a obtener el código de productor, ¿no? Y bueno, conjuntamente a la parte de abajo se ve cómo es que se le asigne el código según las, según las regiones, ¿no? Por ejemplo, la 004 corresponde al Lambayeque, ¿no? Como ustedes pueden ver, la 009, ¿no? Al inicio, corresponde a la libertad, ¿no? Y esta parte, la 016, corresponde a Lima, ¿sí? Corresponde a Lima, y bueno, las empresas con las que se han, este, se han registrado, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la presentación del sistema de producción, básicamente el espárrago. Bueno, creo que lo que manejan el espárrago, conocemos mucho del tema de la fenología que se da en el cultivo, que usualmente manejamos todos como un estándar, y vamos a explicar un poco en qué momento es en que se certifica este lugar de producción, ¿no? La presentación del sistema de producción. Entendamos que el espárrago es un cultivo, bueno, por así decirlo, casi peregne, porque en realidad una vez que ustedes siembran los plantines, estos van creciendo, ¿sí? En su primera etapa, ¿no? Luego poco a poco van a formar una corona, ¿sí? Y desde ahí comienza ya a ser el tema de la producción, ¿no? Comenzando a cortar este brotes o turiones, como le dicen, ¿no? Después de haber acumulado bastante fotocintato o reservas en la corona, que se va a ir formando, y conforme pasan los años, esta corona va a ir creciendo, ¿sí? Y va aumentando su producción, ¿no? Entonces, siempre empieza con la etapa de un brotamiento, entendamos desde que la corona es cortada, ¿no? Hay un brotamiento, de esos brotes van a comenzar a salir las ramificaciones, de estas ramificaciones van a comenzar a salir filoclayos y luego la floración, ¿sí? Conjuntamente algunas variedades desarrollan frutos, ¿sí? Unas pequeñas frutillas redondas, ¿sí? Algunos no desarrollan, otros incluso, este, por tema de no desgastar fotocintratos a la corona le aplican algún tipo de, de producto que haga abortar estos frutos, ¿no? O incluso las flores, en la etapa de flores, el fruto que haga abortar por el fin de evitar desgaste nutricional, ¿no? Porque le entendamos que lo que queremos es que haya brotación, ya que ese brote es lo que se come, ¿no? En otras palabras, el turión, ¿no? Entonces, cuando llega una etapa de maduración, prácticamente lo que hace ya el productor es, este, entrar, hacer entrar en agoste. El requisito del agoste es cortar las reservas de agua y nutrientes a la planta. Conforme vayan reduciendo la cantidad de agua de esta planta, lo que va a hacer es ir secándose. Se van, las reservas de lo que estaban en las hojas van a pasar hacia la corona, se van a ir reduciendo poco a poco, hasta que cuando ya esté prácticamente seco el follaje, lo que hacen es el chapodo, ¿sí? El chapodo básicamente es el corte de toda la brosa, es como que, digamos, te ha crecido el cabello y la has cortado, ¿sí? Y lo que queda es al ras del suelo, la corona. Esta corona, una vez que ya es cortada, lo que va a empezar a hacer es brotar, ¿ya? Y esos brotes ya vienen siendo los turiones que se cosechan, ¿sí? Entonces, cuando, después del chapodo, y antes más o menos del periodo de la cosecha, es cuando entra a hacerse la certificación fitosanitaria en lugar de producción. ¿Por qué generalmente en esa etapa? Porque básicamente lo que uno va a exportar son los turiones, ¿sí? Entonces el manejo es muy importante, sí, en toda la etapa del cultivo, porque también tienes que ver un tema del rendimiento, un tema de la calidad y producción de tu campo, pero también tienes que ver el tema fitosanitario, tienes que ver el tema del control o presencia de plagas que sean básicamente en los turiones, que es lo que se va a exportar, ¿sí? Si bien consideramos muy importante el tema anterior, ¿no? De las demás etapas, la etapa vegetativa, la cual también, de alguna manera también lo supervisamos a través del manejo que ha realizado durante toda la campaña del productor, mucho más enfatizamos el tema en lo que es el momento de la cosecha, ¿sí? Ahí es donde entra tallada la certificación de lugar de producción. Entonces, más o menos, el productor, cuando va a hacer la solicitud para certificar su lugar de producción, tiene que hacerlo más o menos en esas fechas, ¿sí? Tiene que calcular más o menos las fechas, generalmente unos cinco a siete días, un poco antes de lo que es en sí la visita que va a tener que realizar el inspector de Senasa al lugar de producción, porque siempre la certificación consta de una visita o una auditoría. A nivel de planta empacadora, bueno, a nivel de planta empacadora de manera estándar, ahí siempre hay un manejo que se realiza del producto. Una vez que la materia prima, ¿no? En este caso los turiones que ingresan a la planta empacadora, es una recepción y un pesado, hay un lavado y una desinfección del producto, hay una clasificación, hay la formación de atados y el cortado de la parte basal de turiones en manera de poder estandarizar las alturas, ¿no?, de los turiones, porque en sí más o menos está el turión cosechado a una altura entre los 20 y 30 centímetros, dependiendo también del mercado en el que va y dependiendo también el cliente en destino, ¿no? Después de eso sigue lo que es el empacado, ¿no? Lo colocan en cajas y en atados, se le coloca una etiqueta y bueno, el hidrocooling, que es el enfriado, ¿sí? Es someterlo a agua muy fría para que el producto también conserve esa frescura, ¿no? Y bueno, por último es el paletizado, ¿no? Ya previo a lo que es la exportación en sí. Entonces, ya bien explicado el sistema de producción, tanto a nivel de campo como a nivel de empacadora o instalación de procesamiento, nosotros cómo intervenimos como CENASA, ¿no? ¿Cómo intervenimos como CENASA? Nosotros intervenimos a través de este flujo que les voy a mostrar. Ya les mencioné una parte que en la etapa después del chapó, de previa a la cosecha, más o menos, nosotros tenemos intervención directa, ¿no? Tenemos que estar visitando estos lugares de producción. Una vez que este campo está certificado, igual tienen que cumplir con ciertas condiciones de lo que es el transporte, ¿sí? Tienen que cumplir con condiciones del transporte, que es en sí, principalmente es el resguardo fitosanitario, que es el control, o bueno, básicamente que el camión vaya con protección, evitando el ingreso de otras plagas que pueden acompañar, ¿no? Y de esto, obviamente, una planta empacadora certificada por CENASA y una vez que el producto ya ha sido procesado y empacado, tiene que certificar fitosanitariamente el envío, ¿sí? Entonces, este envío también es inspeccionado. O sea, el producto terminado es inspeccionado previo a su salida. ¿Dónde se inspecciona? Se inspecciona siempre en la planta empacadora. ¿Ya? Tenemos CENASAS en todas las regiones, como lo mencioné antes, entonces los inspectores pueden acudir a esta planta empacadora para que puedan inspeccionar el envío, ¿sí? Entonces, posterior a lo que es la inspección fitosanitaria que realiza el oficial de CENASA o el inspector de CENASA, si cumple con todas las condiciones, se le emite el certificado fitosanitario. ¿Sí? Vean todas las etapas que tiene que cumplir o en donde interviene CENASA para que se emita un certificado fitosanitario. Si alguna de estas etapas cumple o bueno, o no está presente durante la revisión documentaria o durante la inspección que realiza el inspector, simplemente no se emite el documento de CENASA. ¿Sí? algún incumplimiento, generalmente nos pueden poner medidas mucho más estrictas, ¿no? Mucho más estrictas en base al mismo producto que se está exportando o incluso podrían cerrar el mercado. Entonces, lo que queremos evitar es eso. Básicamente es mantener la calidad fitosanitaria del producto. Ahora empezamos con lo que es la certificación fitosanitaria del lugar de producción. Ya, habiendo explicado ya como antecedentes el tema del sistema de producción, nuestra intervención como CENASA de manera general, la creación del código de productor, como lo indiqué, empezamos con lo que es la certificación a nivel de campo. Tenemos que seguir estas tres etapas en orden. Primero es el campo, la empacadora, y obviamente cuando ya tengas el producto terminado, empacadora y es la certificación del producto que se va a enviar o del envío. Entonces, ¿qué se requiere para hacer la certificación fitosanitaria de un lugar de producción? ¿Qué es lo que el inspector consigue? La evidencia de un manejo fitosanitario, que incluye en realidad un programa de manejo integrado de plagas. O sea, el famoso MIP que le dicen, ¿no? El famoso manejo integrado de plagas. Hay una verificación a través de un checklist, en la cual verifica este programa de manejo integrado de plagas, que es lo importante para el inspector de CENASA, ¿sí? De ahí también puede hacer una evaluación del campo, una evaluación fitosanitaria en base a 300 turiones, de 60 puntos diferentes, en el mismo lugar de producción, o en las jabas que en algún momento ya pueden estar cosechando algunos productores, ¿sí? Obviamente en campo hay unas jabas que se van a encontrar ya con turiones cosechados, entonces lo que hace el inspector puede también tomar de ahí los turiones también para poder ser evaluados, ¿no? Tenemos anexos en nuestro procedimiento, que se encuentra en el link que está ahí en la parte inferior. Tenemos anexos que forman parte del procedimiento unificado de exportación vegetal. Y uno de estos anexos es el tema de las plagas, ¿sí? Por cada producto. Hay plagas con tolerancia a nivel del lugar de producción. Entonces, esas tolerancias no deben excederse a esas tolerancias los productores, ya que esto podría indicar una observación a nivel del lugar de producción, ¿no? Para emitir su certificado. Entonces, la inspección, la evidencia de manejo fitosanitario o programa de manejo íntegro de plagas, ¿sí? Que es el cual tiene que estar documentado para el inspector de CENASA. Y, bueno, el énfasis en las plagas que están en un anexo, o en este caso tienen un código 1.6, que lo pueden encontrar en el link que se encuentra ahí, más detallado. Y, si en caso cumple con todas las condiciones, se procede a la emisión de lo que es el certificado del lugar de producción. ¿Sí? Hace un previo informe y, en base a eso, se emite el certificado del lugar de producción, como pueden ver ahí en la pantalla chiquita. Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Para poder entenderlo un poco mejor. Por favor, nosotros lo que pedimos es que también, a nivel de solicitud. Acá ya hablamos de lo que son solicitudes. Y estas solicitudes se realizan a través de la ventanilla única exterior. ¿Sí? Hay dos formas de hacer solicitudes para lo que es la certificación en lugar de producción. Una es a través de la BUSE, como lo mencioné, la ventanilla única de comercio exterior, en la cual el productor tiene que ingresar con su clave SOL de la SUNAP, ¿no? Y su RUB sea de persona natural o sea de empresa, ¿sí? Selecciona el formulario SN024, que se encuentra dentro de la institución CENASA. Entendamos que en la BUSE hay varias instituciones que están, digamos, incluidas dentro de esta plataforma. Entonces, ustedes seleccionan la institución CENASA, buscan lo que es sanidad vegetal, seleccionan la solicitud SN024 y llenan el formulario. El formulario es electrónico, lo llenan y tienen que juntar principalmente dos cosas. Un anexo que se encuentra en el procedimiento unificado, que es el anexo 1.2, donde incluyen todo el plan de manejo fitosanitario que hayan realizado desde la etapa vegetativa hasta incluso la etapa de cosecha que van a, en lo cual tienen pensado realizar, o lo que van a tener pensado realizar durante toda la etapa de cosecha. Y un croquis, ¿sí? Un croquis del lugar de producción. Como pueden ver en la foto, en este caso es un croquis basado en el sistema de Google Maps. Ustedes pueden hacerlo a mano, lo pueden hacer computarizado, como les guste. La cosa es que se delimite el lugar de producción y el acceso que se deba tener para ingresar a él. Sí, básicamente es eso. Si no lo pueden hacer por BUSE, la solicitud para una certificación en el lugar de producción, lo pueden hacer por mesa de partes también, dentro de, en cada centro de trámite documentario de su jurisdicción. Sí, esa es la otra opción que se tiene, que se da también para lo que es la certificación. Entonces, una vez que el productor haya hecho su solicitud, que haya hecho su pago también, ¿no? Para poder, este, empezar el trámite de esta certificación. Lo que va a pedir el inspector de cenaza, aparte de estos dos anexos que les he mencionado, el croquis y tanto del plan de manejo fitosanitario, es el programa de manejo integrado, ¿sí? Y, obviamente, va a ponerse de acuerdo con el productor para poder realizar la inspección y verificación del campo. Acá en la parte derecha, superior, vemos más o menos el zigzag, o la, digamos, la distribución aleatoria que hace el inspector en el lugar de producción para poder evaluar, en este caso, los 300 turiones. ¿Sí? Acá abajo vemos una fotografía, bueno, de cómo evalúan el lugar de producción, ¿no? A través de la inspección fitosanitaria, y como les mencioné, es de estar todo ok, emiten lo que es el certificado del lugar de producción, ¿no? Una vez que tengan el certificado del lugar de producción, ya el productor puede enviar su producto a una planta empacadora certificada también por el cenaza. Previo a esto, hay un tránsito del lugar de producción a la empacadora. Entendamos que el tránsito de un lugar de producción certificado, ¿sí? Por cenaza a una planta empacadora certificada también por cenaza. Básicamente, como les comenté, en principio era el tema del resguardo fitosanitario. Pero también hay otros documentos que tienen que anexar también a manera de poder comprobar la trazabilidad, ¿sí? Lo que entendamos por trazabilidad es asegurar más o menos el origen del producto. Entonces, ¿qué documentos más pedimos aparte de lo que es el resguardo fitosanitario? Que es básicamente el aislamiento de la materia prima dentro del camión con el fin de evitar el ingreso de algún insecto que pueda acompañar, ¿no? Acompañar o, bueno, que contamine el producto. Pedimos lo que es el documento de trazabilidad a través de una guía de remisión, ¿sí? Que puede ser hecho por el productor o el exportador y una declaración jurada en donde indican de qué productor obviamente ha enviado su producto tal a tal empresa, ¿sí? Con su sello, firma y DNI y una guía digital. Entonces, estos dos documentos sumados al resguardo fitosanitario es lo que pedimos para lo que es el tránsito de un lugar de producción certificado o una planta empacadora certificada. Recuerden que en la inspección fitosanitaria del producto terminado o del envío nosotros hacemos la verificación de estos documentos. Entonces, junto con el certificado de lugar de producción. Entonces, todos esos documentos tienen que ser verificados previamente antes de hacerle una inspección al producto terminado, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la certificación fitosanitaria de la planta empacadora. Bueno, para adentrar un poquito más a temas generales, la planta empacadora en sí, aparte de ser certificada fitosanitariamente, si hablamos de una empacadora que va a hacer su certificación por primera vez, tiene que ser certificada también por el área de inocuidad agroalimentaria. Así que ve el tema de lo que es la inocuidad, ¿no? Básicamente el tema de lo que es la salud humana. ¿Qué requisitos son los que se piden para lo que es la certificación de la planta empacadora? Bueno, obviamente una solicitud a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿sí? Es el formulario del SN029, si no me equivoco, ¿sí? En la cual le hace una solicitud y en el formulario, y tiene que adjuntar algunos documentos, ¿sí? Básicamente, para el tema de lo que es el tema de inocuidad, se le está pidiendo el plan HACCP, ¿sí? Lo que es análisis de puntos de control críticos, las buenas prácticas de manufactura, los POES, ¿no? Los procesos estandarizados, la rastreabilidad, el flujo y planos de operaciones, ¿no? Y certificado de calidad en caso de los TENC. ¿Qué condiciones exigimos a estas plantas empacadoras que van a ser auditadas, por así decirlo, o visitadas por el SENASA? Tanto para verificar el tema de inocuidad como el tema de fitosanidad. Es que tengan las siguientes áreas, principalmente, y bien resguardadas. Área de recepción de fruta, área de selección y empaque. En caso haya que hacer algún tratamiento, ¿no? Hablamos de otros productos, ¿no? Que son generalmente frutas. Tratamiento fitosanitario. Área de almacenamiento de materiales de empaque. Una oficina asignada para el SENASA, con sistema computarizado, ¿no? Con una computadora con acceso al sistema oficial de SENASA. Área de almacenamiento de producto terminado. Un área de embarque. Y medidas de mitigación de plagas para el caso de esparra. Voy a explicar un poco más adelante el tema en el que consiste. Estas medidas de mitigación que tiene toda planta empacadora, que es certificada por SENASA. La inspección y auditoría. Básicamente, una vez que ya tiene todos los documentos y presenta el flujo y los demás documentos necesarios que han sido solicitados, el inspector verifica y coordina con el responsable de la planta empacadora para la visita. La primera inspección o verificación es para verificar las condiciones de resguardo fitosanitario y condiciones de inocuidad. Nosotros manejamos dos checklists. Un checklist por el tema de cuarentena vegetal, que es básicamente con el tema de plagas, de plantas, y el tema de inocuidad, salud humana, ¿no? Que también dejan otro checklist también para el tema de la autorización sanitaria, por así decirlo, ¿no? Y en caso de haber alguna observación, se le realiza una segunda verificación, ¿no? Para poder constatar si en caso de ellos hay sustanadas esas observaciones. Si estas observaciones, o no presenta observaciones, y pasan las inspecciones y auditorías, se les otorga dos certificados, ¿no? Una es para el certificado de funcionamiento de empacadoras, plantas de tratamiento y empaque y centro de inspección, que lo da el área de cuarentena vegetal, respecto al tema de plagas, de plantas, y el tema de la autorización sanitaria, otorgada por la subdirección de inocuidad agroalimentaria. ¿No? Esto ya, desde el punto de vista de inocuidad. ¿Qué es lo que tiene que tener toda planta empacadora en sí, respecto desde el punto de vista fitosanitario? Las medidas de mitigación de riesgo. ¿Sí? Nosotros tenemos, toda planta empacadora que es certificada por Senasa debe contar con duchas a presión y sistema de lavado por burbujeo. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente, lo que hace es remover todas las plagas que se encuentran en la materia prima. Esto se hace al ingreso de la materia prima. Entonces, al hacerse al ingreso de la materia prima, básicamente entendamos que va a tener igual cierta cantidad de plagas. Porque en realidad, haciendo las consideraciones a nivel lugar de producción, no existe plaga cero. No existe la plaga cero. Siempre hay un riesgo. Entonces, lo que hacemos es reducir el riesgo de la presencia de plagas. ¿Sí? Estos duchas a presión y sistema de lavado remueven muy bien estos insectos. ¿Sí? Remueven muy bien las plagas, algunas larvas que se puedan presentar, algunas posturas. ¿No? ¿Y qué más se realiza? Las preinspecciones o evaluaciones primaria y secundaria. ¿En qué consiste esas evaluaciones? Básicamente, es verificar la condición fitosanitaria con la cual la materia prima ha ingresado, ¿no? Antes de hacer estos lavados, ¿no? Y al finalizar el proceso y antes de la inspección oficial que hace el SENASA, hacer una segunda evaluación para ver en qué estado se encuentra el producto. ¿Sí? Entonces, estas preinspecciones ayudan mucho al tema de lo que es el control de la empacadora, el cual también le permite evaluar sus riesgos, sus medidas de mitigación. Si en caso tengo que mejorar o incorporar alguna medida adicional, la pueden hacer. Y, o en tal caso, seguramente si efectivamente la evaluación sale cero en la evaluación secundaria o preinspección secundaria, puede incluso pasar visto bueno para lo que es la inspección oficial del SENASA. ¿Sí? Esto ayuda mucho en lo que es el control a nivel de planta empacadora. Conjuntamente con este tema de las preinspecciones, tanto primarias y secundarias, nosotros ya hemos trabajado en este año en lo que es una plataforma de evaluación propiamente elaborada por el SENASA para que estas empresas se registren, registren a sus evaluadores que también son capacitados por el SENASA y puedan consignar las evaluaciones que realizan de todos los ingresos que tengan en la planta empacadora. De esta manera, tenemos ya una data y un sistema ya este estandarizado con todas las datas necesarias para poder realizar la evaluación. Toda la lista de códigos y lugares de producción con las cuales pueden trabajar cada empacadora y obviamente la empacadora también ya al contar con esta certificación ya puede hacer el planta empacadora propiamente ya puede acceder al sistema también. ¿No? Entonces, eso nos va a pedir mucho, nos va a servir mucho para poder monitorear incluso nosotros desde nuestras oficinas a las empacadoras cómo van a ser nuestras evaluaciones. ¿No? ¿Y cómo va funcionando? Si realmente la evaluación al inicio obviamente puede ser que haya una carga de plagas ¿no? En la materia prima pero al final debería reducir. Entonces, esas evaluaciones las vamos viendo nosotros y las vamos analizando. A nivel de dirección ejecutiva también. ¿No? A nivel de sede central como dirección ejecutiva podemos tener acceso a esa información. Ahora pasamos por último a lo que es la certificación fitosanitaria del envío. Acá hablamos ya de lo que es el producto terminado. ¿Sí? Es básicamente la inspección oficial que realiza el CENASA ya al producto. Entonces, este acá ya se da el veredicto final en otras palabras. Para hacer lo que es la certificación fitosanitaria del envío. La solicitud se hace igual a través de la UCE a través de la ventanilla única de comercio exterior. Hay un formato de solicitud en la SN022 donde todo exportador ya hablamos del exportador hace esta solicitud de manera virtual consignando la planta de empacadora donde va donde se encuentra el producto. ¿Sí? Entonces, esto automáticamente una vez que transmite la solicitud se va a dirigir a la dirección ejecutiva y al centro de tratamiento documentario donde corresponde. Nosotros tenemos ese canal sistematizado en el cual ya defiende y transmite ya a ese puesto de control por así decirlo. O centro de tratamiento documentario para que coordine el inspector de esa zona con el exportador o la planta de empacadora donde se va a hacer la inspección fitosanitaria del envío. Entonces, cuando hace la inspección fitosanitaria y está aprobado en base al muestreo e inspección que realiza el inspector en su sistema el sistema oficial genera el certificado digital con información de la solicitud y se imprime el certificado fitosanitario en este caso hablamos de papel o en este caso también tenemos una certificación electrónica. ¿Sí? Nosotros manejamos actualmente certificados de manera física ahora ya lo hacemos en blanco y negro ya no usamos este color de papel que ustedes pueden ver acá más adelante se está mostrando el papel en bow ahora con sello y firma a mano ¿Sí? Pero también contamos con lo que es certificado electrónico certificados que se transmite a través de canales oficiales entre países este entre países o entre organizaciones nacionales de protección fitosanitaria de cada país para ser más precisos ¿No? Y esta certificación electrónica la contamos con Colombia con México y con Chile actualmente ahorita venimos trabajando ya con otros países como Argentina y luego por ahí pensamos entrar con la Unión Europea en su totalidad ¿Sí? Ya que la Unión Europea igual está conformada por varios países y de esta manera nosotros transmitimos el certificado de manera electrónica simplemente con dar clic en firmar ¿No? en el sistema oficial y esto se transmite automáticamente al país y al destino ya no tenemos que emitir ningún certificado en papel como lo menciono nuevamente solo tenemos la certificación con Colombia con México y con Chile Respecto al muestreo hay un muestreo oficial estandarizado por el CENASA para el tema de Spárra si hablamos de los países por alguna parte de Chile tenemos que seleccionar 300 turiones procedentes de 15 cajas como mínimo revisando al menos de 1 a 2 banches por cada caja ¿Sí? Dentro de ese muestreo en forma aleatoria se hace un número de turiones a disectar ¿No? a disectar o desbractear por así decirlo si ustedes ven un turión espárrago tienen algunas bracteas que se encuentran en el producto estos se disectan con el fin de buscar minuciosamente las plagas que se puedan presentar ¿Dónde se realiza esta inspección? Generalmente en la planta empacadora como lo indiqué y bueno si en caso cuenta con alguna y debe contar con una evaluación primaria y secundaria previamente ¿Sí? Entonces eso lo verificamos también porque ahora ya que está sistematizado nosotros lo podemos visualizar ¿No? A través de un sistema aparte ¿No? Probablemente de CENASA Bueno en algunos casos algunos países nos piden colocar algún precinto ¿No? Según el país destino ¿No? Y el otro cuadro que vemos acá abajo es para el país de Chile que actualmente se está trabajando ya estamos trabajando un sistema de muestreo aleatorio acorde a las normas internacionales de medidas fitosanitarias acorde a las MINF como le dicen las MINF 21 que es en este caso con grado de detección de 0.1 y un grado de confianza de 95% ¿No? Que básicamente es casi lo mismo solamente que es más aleatorio ¿No? Si se dan cuenta ¿No? El total de turiones un poco varía pero la cantidad aleatoriamente son más ¿No? Sacamos acá más de 21 por casi son 20 paligüeras sacamos una caja ¿No? Y sacamos una cantidad de turiones determinada De estos se disectan el 10% ¿Si? Como lo digo este cuadro es básicamente para el caso de Chile nada más Acá vemos una foto de lo que es la inspección fitosanitaria ¿No? La inspección oficial que se realiza en la planta empacadora ¿Si? Básicamente es todos los turiones que tiene que inspeccionar el oficial de SENASA ¿No? O el inspector en el en el lugar de inspección dentro de la planta empacadora ¿No? Y si no encontramos ninguna plaga cuarentenaria el inspector lo que procede bueno habiendo verificado que no hay plaga cuarentenaria viene verificado que obviamente el producto viene de un lugar de producción certificado con los documentos de trasalidad respectivos y obviamente está en una planta empacadora certificada por SENASA que de hecho que ya el inspector ya lo conoce se emite el certificado fitosanitario ¿Sí? Este es el certificado impreso ¿Sí? El impreso con sello y firma a mano también el certificado cuenta con medidas de seguridad como el tema del código QR ¿No? Como pueden ver en la parte superior derecha ¿Sí? Y si en caso no cumple o incumple con alguna con alguna de los con algún requisito simplemente se rechaza y ahí se cierra este el expediente por así decirlo ¿No? Se cierra este expediente Entonces tengamos en cuenta mucho que nuestra intervención como SENASA va mucho más allá de lo que es en realidad un envío va desde el nivel de campo desde la verificación que hagamos en los lugares de producción a través de las medidas de manejo integral de plagas a través de un programa de manejo integral de plagas que tiene cada productor y la inspección y verificación previa de SENASA en el mismo campo también el tema de la trazabilidad que desde el lugar de producción hacia una planta empacadora a través de una guía de remisión tanto de productor o de exportador ¿No? Las medidas de resguardo fitosanitario como hemos visto también la declaración jurada que tiene que hacer el productor ¿Sí? Con su DNI y bueno todos esos documentos recibidos por la planta empacadora ¿No? Haciendo la evaluación primaria de la materia prima para ver las condiciones en las cuales se encuentran hacer los lavados respectivos que son medidas mínimas que exigimos ¿No? Como el lavado tiene burbujeo y las duchas a presión ¿Sí? Y posteriormente ya al finalizar el proceso hacer la evaluación secundaria ¿No? Para ver las condiciones en cual se encuentra ya ese producto procesado ¿No? Obviamente se entiende que ya la carga de plagas debe bajar debe reducirse ¿No? Prácticamente a cero Pero igual este el inspector el inspector de cenaza sí o sí realiza la inspección del envío ¿Sí? Verifica el producto terminado ¿No? Lo saca de sus cajas saca los atados según la distribución aleatoria ¿No? Que tenemos de establecer en el muestreo y realiza la inspección Deben encontrarse algunas plagas cuarentenarias entonces lo que hacemos es aprobar ¿No? Básicamente manera de resumir aprobamos el envío y lo certificamos Si lo hacemos para un país que no cuenta con certificación electrónica emitimos el certificado a mano con sello firma a mano En caso contrario simplemente lo que hacemos es firmar en el sistema y automáticamente se genera un certificado electrónico vía formato XML que se transmite al país de destino ¿No? Y con eso ya prácticamente evitan algunos gastos en lo que es logística y también se asegura el tema de que el certificado evite algún tipo de alteración o incluso alguna manipulación ¿No? En su en sus en sus cantidades o en sus unidades ¿No? Caso contrario si el producto es este se encuentra es observado o se encuentra una plaga cuarentenaria o regulada por el país de destino se rechace el producto Y bueno básicamente eso era todo lo que quería yo mencionarles sobre esta normativa en base en lo que es el espárrago Entendamos que hace años no se aplicaba esto o no se realizaba mucho para estos países generalmente la Unión Europea no exigía generalmente esta certificación y nosotros lo que hemos hecho es capacitar al personal no tanto a nivel de campo a nivel de empacadoras y bueno también los exportadores también para conocer nuestra propuesta de poder certificar ¿No? este producto nosotros venimos trabajando ya con la Unión Europea ya cumpliendo con su reglamento que ahora sí exige el certificado fitosanitario pero nosotros añadimos a esto lo que es la certificación de campo la certificación de planta empacadora y también la certificación del envío ¿No? en la cual se le da ya el certificado fitosanitario oficial con el tema de Estados Unidos venimos trabajando pilotos ¿No? para poder ya recuperar ese mercado ¿No? mejorarlo en sí a manera de eliminar la fumigación obligatoria como el muro de mentir ¿No? Bueno eso es todo en base a la presentación quedo atento yo a las preguntas que puedan realizar ¿No? Gracias Dayana Salas indica Buenos días en el caso de que el exportador no sea productor ¿Cómo podría contar con todo el proceso de iniciar una solicitud de certificado fitosanitario? En caso de que el exportador no sea productor bueno eso siempre ha dado muchos casos el exportador no necesariamente es el productor ¿Cómo poder contar con lo que el proceso de resguardo y lugar de revisión de mercancía antes de la solicitud de certificado fitosanitario? Mire principalmente hay un tema nosotros ya lo tenemos sistematizado si te das cuenta nosotros tenemos sistematizado todo desde el lugar de producción entonces sabemos muy bien dónde se encuentra ese lugar de producción que está certificado o dónde debería certificarse y la empacadora a través de documentación que sí o sí tiene que recibir la empacadora podemos saber de qué lugares de producción viene ¿Sí? Ese proceso de resguardo tú ya lo tienes que ir viendo ya en realidad y nosotros capacitamos anualmente a los productores a los empacadoras y a los exportadores previo al inicio de campaña entonces ahí ya toman conocimiento de todo lo que deben con todo lo que deben contar estas empresas a nivel de producción a nivel de campo a nivel de empacador y a nivel de exportador con el fin de que puedan cumplir con todo lo que indica el SENASA ¿No? De esa manera se evita algún inconveniente durante la certificación o proceso de certificación que se dé para complementar nosotros ya podemos tener incluso todos los lugares de producción registrados todas las plantas empacadoras registradas en el envío que se realiza que hacen las solicitudes nosotros también ya sabemos de qué lugar de producción conforma ese envío sabemos en qué planta empacadora se ha inspeccionado ese envío entonces mucho de esto nos ayuda con el tema de trazabilidad una pregunta sobre los manuales o planes de trabajo ¿No? de SENASA si esos documentos siguen vigentes y si puede tomarlo Sí ahí vemos el tema de los planes de trabajo algunos países sí establecen no solamente establecen requisitos ¿Sí? Entendamos algunos por ser más exigentes según el producto pueden establecer protocolos o planes de trabajo que son firmados entre ambas entidades ya propiamente y específicamente para cada país ¿No? Entonces este hablamos de espárrago en sí todavía no tenemos un plan de trabajo definido con algunos países generalmente la Unión Europea no se establece requisitos ¿Sí? Estados Unidos todavía todavía estamos gestionando la mejora de acceso al mercado solamente estamos trabajando a nivel de pilotos haciendo certificaciones de envío obviamente involucrando los procesos de certificación en lugares de producción y planta empacadora ¿No? con algunas medidas propuestas por Senasa entonces esto todavía está en espacio de negociación pero igual nosotros venimos trabajando a pilotos a manera de poder ver y evaluar nuestro riesgo ¿No? nuestro riesgo fitosanitario ¿Con quién? si contamos si contamos un plan de trabajo es con China con China si contamos con un plan de trabajo firmado ya de hace varios años en el cual dentro de esta certificación a nivel lugar de producción muy aparte de todo lo que he explicado se pide análisis de evaluación para fusel oxisporo ¿No? entonces básicamente es eso la única diferencia en comparación de todo lo que he explicado el resto son generalmente requisitos generales ¿No? que se trabajan como con los países ¿No? Sí sí yo en realidad primero agradecer igual por la invitación y lo otro es que como les indiqué este proceso de certificación desde el lugar de producción de plata empacadora y envío es prácticamente de manera muy general prácticamente para todos los países ¿Sí? lo único que va a variar generalmente son el tema de las plagas cuarentenares que ustedes pueden ver igual dentro de nuestro procedimiento unificado de exportación vegetal ¿Sí? en los anexos 1.6 y en los anexos 4.3 nosotros garantizamos mucho el tema de lo que es este la prácticamente la calidad fitosanitaria entonces nosotros verificamos siempre todos los procesos en sí este tema de espárrago también se trabaja de manera no de manera similar no igual también con otros productos ¿No? que venimos trabajando con arándano con cítrico con mango con la uva con la palta en la cual también se certifican los lugares de producción también se certifican las plantas y también se certifican los envíos pero ya con requisitos distintos entonces nosotros este siempre como responsabilidad de garantizar el tema fitosanitario establecemos estos requisitos y bueno con el espárrago es algo que queremos impulsar nuevamente con el fin de mejorar este producto de exportación ya que principalmente su mercado es Estados Unidos ¿No? y bueno su segundo mercado es la Unión Europea con la Unión Europea venimos exportado normal con el Estados Unidos como lo mencioné estamos renegociando esto con el fin de poder salir de la formigación mandatoria en destino ¿No? y de alguna manera reducir los costos y pérdidas del producto en anaquel ya que la formigación este genera esta reducción de calidad ¿No? el post cosecha ¿No? entonces básicamente ese mensaje que quería dar actualizándolos con el tema de lo que es el producto espárrago y bueno nuevamente agradecer a todos por su participación y bueno agradecer también a PromPerú por la invitación ¿No? Gracias siempre con el pueblo Gobierno del Perú